Los jugadores de los mendocinos a la hora de atacar, no se quedan en estatus Van trotando, con los cuales van buscando los estallos justamente por el partido Esa es la diferencia que hay en el ataque de Maipú y la defensa de Belén Pero también le cortan a la pelota, el jugador tocando para atrás con la Pereira Pereira tiene la pelota, Pereira lo vea como más, pasa allá con Palucci viene en el centro Pero vea que a veces es el medio de la pelota Ah no, revolve el Pereira en la pelota y la encontró nuevamente Que la da el perro, que respira la bola, señores aficionados Ya prácticamente, estamos en cuantos, ya estamos en cuarenta o no? 88 En el partido, esto está ceno a ceno, 34 minutos desde el primer pie Pensé que había pasado, 34 minutos desde el primer pie Intenta ver ganar la pelota Se viene Ochoa Se viene Ochoa Pico Te digo cachorro, ha mejorado Pereira de lo que ha venido de gran Me gustan este campeón de Pereira No se vea no, se vea porque el peso, me iba teniendo Y vos sabés que el pibe García toma mal la última decisión de paseo, te la da corta o te la da larga. No te la está dando bien García, vamos pibe. García. Acá avanza Michael Mendoza y lo hace cada vez que se sienta acá con total. Ya le pide Santiago González a la pelota. Se la perrita. Allí estamos a pelotas del priore. Del priore. Pienso, pienso. Pienso, pienso, como quieras decirle. Sigue haciendo circular la pelota con tranquilidad. Espera, me llego, no está ni tan tranquilo que sale la presión, ahora si lo hace Safferic. Ahora si lo hace Safferic. Paso de disparo Compa, el 2% va a partir del 1º Compa. A las 3% más les fijas se ha comido Compa. Bien Compa, bien. Damos una buena decisión, entraba solo, aquí el 3x por este lado, entraba García. y decidió probar a darle decidió probar Maxi con la pelota la contuvo, la que la pudo pasar no te respira con la transferencia esto sigue 0-0 36 minutos del primer tiempo seguramente se van a jugar un par más cuando se cubren los 45 estuvo detenido cuando se le sobra cuando ganara y se la tiene aquí la pelota la puede decir apelicosa la pelota ya la tiene el mago lapartit tromando hace que juegan la filialística el lado unya ahora se ha integrado ha tenido mas entrenamiento con su compañero ha ido el yape New Hay un Jape, el Jape, el Jape, hay que decirle a Pereira que cuando va a haber uno viene a Sape de Inca, pero Pereira está haciendo lo que todos esperamos. Un jugador como de Governa. Estamos hablando de Pereira, que no es Luciano, pero tiene ganas de cantar un gol también, el número 8. Aquí es García, que tiene el perro de la derecha que va a haber en el centro. El perro de la puna de la arquera 1.